Bueno, continuamos con más información aquí en CB24 Noticias. El gobierno de Panamá anunció a través del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral su primera bolsa de vacantes gratuita a la que se puede acceder en la dirección triple W empleos panamá punto gov punto P A. El titular del Ministerio de Trabajo panameño Luis Ernesto Carles aseguró que con empleos Panamá busca impactarse en las condiciones de empleabilidad y de acceso al trabajo particularmente de los jóvenes de este país canalero. La plataforma que ya cuenta con 607 candidatos y 181 hojas de vida hasta el momento pues permitirá que los usuarios creen un perfil con su respectiva contraseña para poder así acceder a las ofertas laborales publicadas por diversas empresas. La página es nuevamente les reiteramos como la ven en pantalla la triple W panamá punto empleos panamá punto gov con B punto P A. Música. 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 Música.